Él había saliendo de la escuela, ven unos chicos que están sentados en la puerta de la escuela, él cuando los ve, porque ya habían tenido otras situaciones más de amenazas y cómo se llama, él inmediatamente llama a uno de los chicos y le pregunta qué pasa, no, no te hagas problema, no pasa nada. Cuando él sale, entonces le pegan a mi hijo, cuando le pegan a mi hijo cae, al otro nene también le pegan, ahí en el piso, le pegan. Me voy inmediatamente a la escuela, ellos estaban ahí con la preceptora Patricia, creo que se llama la chica, contenidos, porque estaban contenidos, los habían tratado bien, tenía el ojo muy hinchado, vino el sí a la escuela normal, vinieron médicos del sí, los revisaron a los dos, después, cuando vamos yendo, ya la señora directora, ya venía con un comisario de allá de la policía, bueno, ella nos llevó hasta allá a tomar los datos y vino, inmediatamente llamaron al doctor Pérez, que es el que vino, lo revisó a mi hijo, contrató las lesiones que tenía en el ojo, por eso me dijo que lo lleve a un oftalmólogo, porque la lesión al parecer era interna, o sea que lo tengo que hacerlo ver con un oftalmólogo. Bueno, yo hice la denuncia como debía ser, porque me parece a mí que es tan feo para los otros chicos, me pongo en el lugar de los padres de los otros chicos y me pongo en el lugar mío del miedo que me da, porque la realidad que yo hice esto, quizá porque mi hijo me reprocha que yo haya salido en los medios, porque se van a burlar los chicos en la escuela, de él, pero yo más que nada por protegerlo a él, lo hago por protegerlo a él, de que estos chicos no quieran buscar venganza, que los esperen por ahí, que les peguen, ese es el miedo mío. Tomen conciencia los padres de que a veces tenemos que inculcarles a los hijos, que más bien se retiren, pero a veces los más violentos son los que ganan, y los chicos terminan teniendo miedo, teniendo conflicto con los padres, a lo mejor descargándose la bronca, que no pudieron descargarse con los demás porque les pegaron, descargándose con los padres, porque los chicos son adolescentes, hoy en día están así, violentos con los padres, en la sociedad misma vemos la violencia generalizada. La policía nos trató muy bien ayer, no puedo decir nada de la policía, de la directora, el señor la directora de la escuela normal, nos trató muy bien, los contuvo a los chicos, me contuvo a mí. Ahora esta situación ya venía desde hace un tiempo, es decir, su hijo ya tenía un cierto temor sobre ellos. Ya había tenido un episodio y después otra vez, cuando él sale y los ven que estaban en la puerta esperándolo, ellos se vienen y saltan por una parte de atrás de la escuela. ¿Qué supone él que puede ser? Es decir, ¿cuál sería la situación que provoca esto? ¿Son chicos de otros colegios? Claro, sí, son los chicos de la escuela comercial, según lo que dicen, pero ellos no saben, él no sabe por qué, cuál es el motivo. Son también chicos adolescentes que no tienen conciencia tampoco a veces de lo que hacen, no tienen conciencia. Entonces yo no estoy en contra de esos chicos, yo soy ni de los padres, ni digo que son delincuentes, ni digo que son golpeadores, no, solamente a lo mejor tienen conflictos familiares como podemos tener todos. Se tome cartas en el asunto y que se pueda definir esto, que se pueda terminar definitivamente, los chicos terminen con esta violencia, porque a lo mejor no es a mi hijo, mañana le pasa a otro y le puede pasar a cualquier chico que no tiene nada que ver y puede ser una cosa más grave. Realmente lamentable que los chicos de 16 años anden peleándose o que se citen por, si bien las redes sociales sirven para comunicarse, para todo, también sirven para hacer daño, también sirven para verbalmente insultarse o darse citas para peleas y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, tenemos que tratar de vigilar a nuestros hijos un poco más, ver. Es difícil, porque en mi caso es difícil. Entonces yo les pido a los padres nada más de estos chicos que reflexionen, que los hablen y que traten de buscar la forma de que no hagan esto nada más. No estoy en contra de nada, ni quiero tener discusiones con nadie ni nada, solamente eso, que nos pongamos las pilas para poder ver si es que salimos adelante tratando de llevar a los chicos por un buen camino.